En horas de la mañana, 10.30 horas, se va a llevar a cabo el acto de relevo de autoridad de la Unidad Regional 11, acá en Patio de Armas de la Jefatura de la Unidad Regional, bueno, ya entregando, no es cierto, la Jefatura al comisario general Roberto Mangol y al comisario Mayorillezca, el cual va a ser el subjefe de la Unidad Regional. Claro. Julio, ¿cuánto tiempo estuvo al frente de la Unidad Regional 11 usted? Y vamos a llegar a los 10 meses. A los 10 meses. Nosotros tendríamos que haber terminado la gestión en el 1 de marzo ya a irnos, con los 30 años de subjecio cumplidos, pero bueno, de acuerdo a disposiciones del gobierno actual, a cargo del doctor Bonfati, del ministro de Surio de Alejandro Corte, como así del director general Botoñol, y han dispuesto un relevamiento total de la provincia y bueno, han generado los cambios donde consideraban ellos que ya el personal que a pocos meses cumplía los 30 años, relevado y empezó a trabajar con toda gente nueva, ¿no? Claro. Que lo va a conducir a ellos un año más o más tiempo, ¿no? De acuerdo a lo que ellos dispongan. En este caso, Mangol e Icescas estarían durante por lo menos un año. Claro, ellos son una promoción atrás nuestra, les quedó un año de trabajo y también en 2013 se van a tener que retirar de la fuerza como lo hacen habitualmente todos los empleados policiales que cumplan 30 años de servicio. Claro. Julio, ¿qué balance hace usted de este tiempo al frente de la unidad Regeneral 11? ¿Cuáles son? Usted es un hombre que conoce al dedillo, el departamento de las colonias. ¿Cuáles son esos problemas que son los más agudos y los más difíciles de combatir? Bueno, el balance que hago es muy importante, muy interesante, muy contento porque creo que hemos cumplido dentro de la expectativa, hemos tenido problemas, hemos tenido robos porque la verdad que esas cosas no van a ser muy difíciles, que no sigan ocurriendo. Pero lo hemos tratado de contrarrestar con medidas, con cambios, ahí usted mismo habita sacar los centros. Yo creo que hemos tenido un par de problemas interesantes. Se han trabajado esos hechos, no han tenido el resultado que deseábamos, pero se van a seguir trabajando para lograr el esclarecimiento. Hemos mantenido reuniones con las víctimas de esos hechos. Y a través de cambios que hemos generado en la conducción, en ese lugar especialmente, creo que se ha tranquilizado la situación o se ha mejorado, ¿no es cierto?, la calidad. Pero bueno, yo creo que ha sido una gestión, eso lo tiene que decir la gente o los empleados, yo creo que la veo como buena, muy buena, porque hemos conformado un grupo de tarea, de trabajo muy, muy bueno, muy sano. Acá todo el mundo trabajaba, había una cabeza visible, pero era uno más. Yo con mis jefes recorrimos el departamento todas las noches, íbamos a todos los pueblos del departamento, nunca detrás del personal, siempre a la par de ellos, ayudándolos, viendo lo que les hacía falta, lo que les necesitaban. Y bueno, hemos tenido hechos muy, muy complejos este año, muy graves. Como por ejemplo, ¿cuál recuerda? ¿Cómo? Como por ejemplo digo, ¿cuál recuerda? Sí, tuvimos el doble homicidio de estas chicas acá en Esperanza, tuvimos homicidios en la ciudad de Fran, tuvimos otro homicidio en la Udicia, realmente Esperanza este año estuvo muy convulsionado con ese tema, y bueno, gracias a Dios hemos sacado como positivo todos esos hechos, donde el personal realmente le ha aplicado una dedicación total al trabajo, y no nos olvidemos que nosotros muchas veces tenemos una tenaza y un rollo de hambre, acá no creas que abundan los elementos de trabajo, si no somos las cooperadoras policiales que se preocupan en que al personal no le falte nada, o nosotros a través de la unidad de nuestros habilitados conseguir herramientas de trabajo, no es mucho lo que se obtiene de otra parte, ¿no es cierto? Julio, ¿sabe lo que pensaba mientras los escucho? Pensaba que la gente de San Carlos lo reconoce a usted como un buen policía, y no quiero atribuirme el rol de ser la voz de los sancarlinos, pero sí, debo decirle que no he escuchado gente que tenga malos conceptos de usted, todo lo contrario, todos los conceptos son buenos y son elogiosos, ahora, ¿cómo es porque la sociedad también exige soluciones a los problemas? Es decir, por más que sepa que el policía está trabajando en un hecho, por más que sepa que el policía quiere esclarecernos el tema del doble crimen de Esperanza, el tema del crimen del barrio Lorilla, el tema del crimen en Frank, si no hay solución, la gente juzga a la policía fundamentalmente, no al juez, ni al fiscal, digo, hay un robo, hay un robo grande aquí en San Carlos, de entrada vamos con los tapones de punta de la policía, ¿no? Digo, esto también está claro, lo tiene claro usted. Sí, no, sí, bueno, lo que vos me decías al principio, yo me inicié, mi carrera se inicia en la ciudad de San Carlos, la verdad que hemos trabajado desde muy joven, yo llegué a San Carlos a los 20 años, imagínate, que con 62 kilos estaba medio, era hace mucho, ¿no? Como es, y bueno, imagínate, tengo familiares, tengo muchos amigos, me abrió mucho la puerta el hecho de haber sido deportista en aquella época, haber jugado en un club de San Carlos, donde esas cosas, yo siempre dije, me facilitaron mucho mi trabajo por la confianza que genera en la persona. Y en esto es muy sencillo, Freddy, vos tenés que trabajar todos los días, tenés que ir con la verdad, porque hoy se lo dije a otro medio, yo siempre traté de ir con la verdad porque vos para mentir después tenés que mentir todos los días igual, en cambio vos decís la verdad una vez y la gente te va a respetar y te va a reconocer tu trabajo. Por ahí puedes salir o no, bueno, qué sé yo, a veces no tenés suerte, o no hiciste bien el trabajo de entrada, ¿no es cierto?, como quien diría, de campo. Pero bueno, yo creo que por eso es motivo, por ahí uno se ha llevado una buena imagen de San Carlos y de todos los pueblos donde estuve, yo medianamente dije siempre, yo trabajé con todos los presidentes de comunas de todos los colores radicales, peronistas, socialistas y terminamos siendo una linda amistad, que hasta el día de hoy la sigo conservando, con algunos que ya ni están en el poder, ¿no? Y eso me deja una buena señal de que bueno, de que uno ha trabajado y ha hecho lo que se pudo dentro de los 30 años, ¿no? Claro, lo que me da la sensación también, y esto también es una sensación, es que en algunos casos, en algunos hechos delictivos, en algunos robos, asaltos a mano armada, fundamentalmente que tuvimos aquí los sancarlinos hace algún tiempo, usted recuerda el caso de la familia de Inville, que Rier tal vez donde estuvo trabajando, el caso de la familia oscura, el caso de la... exacto. Lo que me da la sensación es que los delincuentes están un paso adelante que la policía, y en el sentido de que, no digo que sean más vivos, digo que tienen otras estructuras de trabajo, que se le hace complejo a la policía, sin herramientas tecnológicas o técnicas, sin recursos humanos, sin mucha nafta en los móviles, poder lograr esclarecer, ¿no? Y esto, digo, hay que reconocerlo, yo sé que es muy difícil reconocerlo públicamente por parte de ustedes, en el sentido de que va a ser una demuestra de debilidad si lo hacen, pero, digo, me da la sensación de que ustedes le ponen todas las ganas, todas las pilas, y se trata de implementar toda una red de prevención, pero que ellos van un paso adelante. Sí, un paso adelante van, por el sentido de que, bueno, ellos ya tienen el objetivo de lo que van a hacer, y nosotros por ahí, es una prevención de toda una ciudad donde vos, caco, como quienes llaman en la jerga, no, tenés el objetivo, y bueno, hoy a tal hora tienes inteligencia en tal lugar, te pego, y bueno, por ahí es una forma de decir, bueno, tienes una inteligencia previa, ¿no es cierto? Es el paso adelante que van. Sí, por ahí no contamos, se cuenta con medios, pero lamentablemente hay muchos medios que son privados, de los cuales entonces se nos hace muy compleja una que hay interferencia, una, como ningún dato de telefonía, a veces hasta tres, cuatro meses demoran, según el caso, según el contacto que a veces la misma o el presente que vuelve a llegar a la empresa, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido casos muy, muy, muy jodidos acá en la ciudad de Granja, y en otros pueblos donde tenían que llamar todos los días a algunas empresas telefónicas para que te aporten evidencias para seguir con la causa. Muchos hechos han salido a la luz, pero es llamar, y llamar, y llamar, y llamar, y la gente por ahí quiere soluciones y esas cosas no las tiene que entender, pero por ahí, viste, uno trata de hacerle ver que no es un problema nuestro, nosotros no tenemos un sistema que nos permita trabajar dentro de la misma fuerza con ese tipo de información, claro que van a ir un tiempo más adelante, imagínate que cada día que pasa, cada día se te complica más para esclarecer los hechos, y por ese motivo están un paso adelante, pero yo creo que, digo, no sé, la parte de la seguridad no solo es nuestra, la seguridad es también de la gente, la gente por ahí cree que está viviendo como hace 20 años atrás, o y vos dejás una moto sin llave en la calle y te la van a llevar, y no le va a poder echar la culpa a la policía, porque ya son medidas que vas a tener que ir tomando, dejar la llave de la puerta frente de tu casa, las ventanas cerradas, no sé, tomás alguna medida, te vas de vacaciones a decir a un familiar que te venga a ver la casa una vez por semana, o todos los días si es necesario, porque en la vuelta, ¿me entendés lo que te quiero decir? Tenés que tomar alguna medida como vecino, como la que tomo yo también, no te creas que yo no lo hago, porque hay lugares donde hay un policía trabajando de Guadalina, y un comisario, imagínate, y a nosotros mismos nos tocó, en distintos pueblos donde estuvimos estábamos solo con un empleado y una comisaria y dos tipos a veces para 1.500 personas, 2.000 personas, ya estamos perdiendo por goles, como quien diría. Seguro. Julio, la última pregunta. El tema de la droga ha crecido notoriamente en el departamento de las colonias, ha crecido en cuanto al consumo, hoy todo el mundo sabe que una gran cantidad de chicos adolescentes, no voy a establecer porcentajes porque uno no los conoce, pero fuman porros, fuman cigarrillos y marihuana, da la sensación de que este tampoco es un ámbito donde la policía pueda ser demasiado, por lo menos también es una impresión. Sí, yo creo que ese flagelo creció, no, en el departamento, a nivel argentino, es cada vez mayor, cada vez más preocupante, yo creo que va de la mano con la falencia que hay en la familia, el desamor, el desinterés de los padres a los hijos, la falta de límite y, como te digo, de control más que nada, los chicos buscan una salida y la salida lamentablemente es el alcohol o la droga, sí, la policía lamentablemente por ahí hace trabajos de 6, 7 meses y luego cuando pide una orden de allanamiento por ahí o se le deniega o se le piden 10 informes distintas para ver de dónde viene, dónde va, quién la lleva, quién la trae y bueno, por ahí se te cae una investigación de 6 meses. Pero nosotros en esta gestión tratamos de hacer unos procedimientos bastante importantes, ya han hecho cortes en otros pueblos, pero acá se ha trabajado 6 procedimientos, tenemos hechos en Esperanza, de gran importancia, uno, ¿te acordás? En la localidad de San Jerónimo Norte, donde hemos detectado una plantación interesante en un vivero, de 50, 53 plantas, y bueno, hemos hecho un montón de cortes en distintos puntos del departamento, yo sé que no alcanza, pero bueno, alguien hizo algo, pusimos un granito de arena, ¿no es cierto? Para que podamos terminar con esto, yo sé que no es fácil, y creo que no, si no hay una decisión política, política, no la van a terminar mal. Lamentablemente es así lo que veo.